El tema que planteó el Intendente de Ituzaingó es su enorme preocupación por la lista colectora que plantea Compañero, por favor La lista colectora que plantea el partido de Sabatella en Ituzaingó Como hay varias listas colectoras de diversos partidos, son kineritas en toda la provincia Pero ya el problema de cómo se trata eso lo resolvió y lo explicó brillantemente la Presidenta el otro día Cuando tuiteó acerca de la elección en Bariloche La elección de Intendente en Bariloche, donde el partido justicialista concurrió por una parte Y el Frente Grande por la otra Recordemos que es una provincia cuyo gobernador es el Frente Grande y es un gobierno del Frente para la Victoria Y lo que ocurrió ahí fue que después de la renuncia y la destitución del Intendente Peronista Goye Recordemos los chocolates Y de el notable episodio democrático que es la votación en referéndum de la destitución definitiva Cosa que figura en la Carta Orgánica de la Municipalidad y es un elemento democrático Se plantea una instancia en la que no hubo acuerdo en las candidaturas Se llegó a las elecciones Se hizo una elección en donde el partido justicialista consiguió el 31% Una fuerza vecinal el 27% y el Frente Grande el 22% ¿Qué ocurrió? Que el partido justicialista hizo una brillante elección Porque pese a que el anterior Intendente era de esa fuerza política Retuvo en función de la candidata, de la compañera que estaba a cargo de la Intendencia Presidente del Consejo Deliberante, esa cantidad de votación Y el Frente Grande tomó también votos populares y votos de la clase media Lo que se dio en Bariloche es también expresión del nuevo proceso político nacional Un candidato vicinalista que de repente llegó a amenazar la posición de la fuerza que estaba gobernando ¿Por qué hubo dos listas? Porque también el Frente Grande retuvo votos de la clase media Que si no hubieran ido en contra de la candidatura de la primera fuerza Y nos hubiera derrotado La Presidenta lo explicó en ese tweet y dijo Estuvimos en Bariloche y logramos sumando los votos del justicialismo del Frente Grande el 56% Y eso es absolutamente cierto Y lo notable es que la campaña fue una campaña de mucha inteligencia Donde hubo ningún tipo de agravio y cada uno trabajó con su propia perspectiva Y eso nos subraya que en esa provincia Donde el Frente para la Victoria consiguió una victoria importante Y va a llegar a la redundancia Vamos a estar mejor todavía en toda la provincia el 27 de octubre Subrayo esto porque el enfrentamiento contra el macartismo que planteó el Intendente Y quiero subrayar que me solidarizo totalmente con lo que dijo Eduardo Y con lo que dijo también nuestro compañero Cuando señala que si fuera comunista cuál es el problema Hay un partido comunista extraordinario y un partido comunista ordinario Son nuestros compañeros Si van a atacar a los comunistas yo también soy comunista Porque el tema central es en dónde se coloca Hay gente que también es comunista Que forma o que dice que es comunista Y su derecho es que está colocada en el bloque dominante que ataca este gobierno Así que lo que define esto es en dónde se coloca cada uno Y que aprenda entonces el Intendente este Dónde se quiere colocar Como otro con herencia notorio Planteó 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 A Dorico Que este gobierno no va a concluir Él habló bajándose de una lista Pero en realidad está hablando A la fuerza a la que ya no pertenece porque fue echado Y a la que no volverá Mueve o intenta mover Ecos en este En este espacio Y nosotros tenemos que rechazarlo En función de que no nos van a correr con el tema de Colocarnos en enfrentamientos En un espacio que tiene una síntesis histórica Cuando hoy Carlos Girotti recordaba a Tío López Alguien dijo Y es casi inevitable A Tío López Agustín Tosco Bueno, en el local del Frente Grande Que acompañó este proceso en Mariloche El retrato principal es Evita Y el que está al lado es el de Che Guevara Entonces No es con ataques macartistas de cuarta categoría Con el que se va a enfrentar a este proceso Y la posición de Rico Que intenta aludir de manera indirecta Porque no lo puede plantear de manera directa A las Fuerzas Armadas Yo creo que está respondida de manera brillantemente Por una acción que por supuesto no está difundida Y que acaba de hacer nuestro gobierno Al lado de las acciones de los norteamericanos Sobre Siria y de lo que quieren hacer Está su gigantesca acción de espionaje internacional Que se ha manifestado Y que ha atacado de manera dramática Al gobierno de Brasil La presidenta Dilma Ha puesto su viaje A Estados Unidos Entre paréntesis Para exigir una réplica Pero que ha hecho también Y lo ha hecho con la presidenta Con nuestra presidenta Ya fue el ministro de defensa de Brasil Y ayer acaban de firmar Con el ministro de defensa argentino Un programa conjunto de lucha En contra de esta infiltración electrónica Que es parte de la guerra cotidiana Esa es una política de defensa Que nosotros debemos rescatar enfáticamente en la carta Y rescatar enfáticamente el pluralismo Y la lucha contra los marcartistas trasnochados Que han sido siempre los siervos De las fuerzas conservadoras de este país ¡Gracias!